Vamos a reanudar esta segunda parte del tema de hoy, donde vamos a presentar ya la parte número 30 de las Puertas Dimensionales, y vamos a hacerlo una vez más con una noticia extraída de Zenit, y que nos habla de San Francisco Javier, el paradigma de todo misionero. Era un jesuita español, y veamos un poco de su vida, era un gran evangelizador, porque nos dicen, allende de los mares, y veamos a partir de aquí, en la parte de arriba, donde pone, su juventud transcurrió en medio de conflictos bélicos que afectaron directamente a su familia. Después de haber cursado estudios en España, en 1525 partió a París rumbo a la Sorbona. Allí, un recio paisano, con una hondura espiritual que Francisco no había visto antes, se fijó en él. Era el noble Íñigo de Loyola, ¿os suena? El fundador de los jesuitas. Quien se dio cuenta de que su joven y apuesto compatriota no era fácil de convencer, y le espetaba frecuentemente, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque Francisco frecuentaba lugares bulliciosos, y sin caer en la vileza, perdía el tiempo hundido en banales entretenimientos. Al fin comprendió y realizó junto a Íñigo los ejercicios espirituales de los jesuitas. Luego, formando parte de la orden jesuita que nacía entonces, emitió los votos el 15 de agosto de 1534 en Mormatra. Era el inicio de su pasaporte para la eternidad. Ya veis, es uno de los iniciadores de la orden de los jesuitas. Y veamos al final qué nos dice. Mírate este último párrafo. Sufrió la tragedia del asesinato de 600 cristianos, un momento delicado que le hizo exclamar, estoy tan cansado de la vida que lo mejor para mí sería morir por nuestra santa fe. En su corazón se hallaba presente China, cuando se dispuso a partir al país en abril de 1552. El viaje estuvo plagado de contratiempos y se vio abandonado hasta de los suyos, con excepción del joven intérprete y amigo chino Antonio. Mientras esperaba poder ser transportado clandestinamente a la isla de Shangchuan, enfermó gravemente y entregó su alma a Dios en la soledad de una choza. Dice la tradición que en el castillo de Javier, el Cristo sonriente, ante el que oraba siempre toda su familia, lloró su muerte. O sea, la imagen de Cristo sonriente lloraba su muerte. Fue agraciado con experiencias místicas, don de lenguas y de milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Goa, India. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 por Gregorio XV. Una vez más, vemos como este tipo de personas que tienen esa relación directa con lo peor del espiritismo. parecía que hacía grandes cosas para el Evangelio. Pero ya veis, una vez más, todo iba ligado a lo mismo. Experiencias místicas, dones de lenguas, milagros, ejercicios espirituales con Loyola. Una vez más, nos damos cuenta que hay una clara relación entre estas órdenes, estos movimientos y el espiritismo. No queda todo aquí. Ahora vamos a ver algo. Que está extraído de aquí, la España de los Templarios. Ya sabéis que algunas veces hemos dado pinceladas sobre los Templarios. Que eran conocidos como los soldados de Cristo. Y mirad este caballero templario de Priaranza del Bierzo. Esto es aquí en España. Esto que veis es un tronco. Y esculpido en el tronco está precisamente este personaje de los cruzados. No sé si vosotros habéis visto una película de Indiana Jones, donde precisamente uno de los guardianes de ciertas cosas es alguien muy parecido a este señor. Claro, es que todos iban así. Pero que recuerda que es un guardián. ¿Guardián de qué? Bien, está en un camino que era transitado y que parece ser que iba a unos lugares especiales donde se hacían ciertas cosas que ya os podéis imaginar que precisamente no eran muy divinas. Mirad cómo curiosamente, además, por encima de su cabeza hay en la talla del árbol un detalle muy interesante. ¿No veis una conocida como estrella de David? Con el número 13 dentro y además, justo debajo a la derecha, el número 31, o sea, el 13 invertido. Curiosamente, si sumáis 1 y 3, 4, y 3, 7 y 1, 8, el 8 era el número destacado para ellos, que ellos, ya sabéis, que eran los que instigaron y trabajaron y trabajaron para la construcción de las catedrales góticas que se basaban precisamente en el número 8, con esos campanarios que terminaban siempre en ocho puntas, etcétera, etcétera, símbolo del universo, del cosmos, del todo, en lo cual ellos, precisamente, se centraban. Además, bien, ya sabéis que siempre muy asociado al culto a ciertas vírgenes. Lo curioso de esto, veremos cómo además hay más fotografías que aparecen en esta página de los cruzados. No sé si aquí percibís algo. Hay una imagen que no hemos entrado aquí, pero si os dais cuenta, esto es un Cristo crucificado, pero ya veis que esta vez, aquí la cruz no es en brazos totalmente horizontales, sino que forma una Y. Esto es lo que, si vosotros hicieseis un trazo único, sacando la imagen, veríais como si fuera la pata de una oca. ¿Verdad? La pisada, ¿eh? De una oca. Pues bien, ya sabéis que la historia remonta que de ellos también, parece ser, que fueron los iniciadores del juego de la oca. Porque todo esto tenía una simbología muy especial, muy esotérica, que a nosotros nos ha llegado como un jueguecito, y ya está, parece muy inocente. Y detrás había toda una serie de enseñanzas. Todo esoterismo puro. En otra instantánea, que salía en esta misma página, precisamente se veía esta silueta, de esta Y con un palo que evidentemente sube también en vertical, en medio, en rojo, porque era un signo. Y aquí, también algo relacionado con ellos, con los templarios. Ya veis, en este rosetón, la estrella de cinco puntas por delante, pero también la estrella de cinco puntas por detrás, invertida. La cual cosa ya denotaba precisamente una adoración no a las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Más tipo de vitrinas. Yo no sé si la parte del medio recuerda algo. Nos tendríamos que trasladar a la primera de las conferencias dedicadas a esta serie sobre puertas dimensionales, donde mostramos algo de un documental, no sé si lo recordáis, que ha sido muy seguido, y que vimos que había unas ciertas formas geométricas que para ellos querían decir mucho. Y que venían a ser, precisamente, bastante parecido lo que veis en esta zona del medio. Y aquí tenéis la talla del árbol, más ampliado, y no sé si os dais cuenta también a la izquierda, ¿qué aparece? Una media luna. Ya sabéis que, precisamente, parece ser que los caballeros templarios, cuando estuvieron en las zonas de Jerusalén, tuvieron mucho contacto con la parte esotérica del mundo islámico, donde el espiritismo también iba muy fecundo, y que se dice de que unos a otros se complementaban cruzándose conocimientos de lo más esotérico posible. la media luna. Ya sabéis de quién es signo, ¿no? De los pueblos islámicos. Pero ya veis, sobre la estrella de seis puntas hemos hablado ya alguna vez, evidentemente, no es cosa divina, sino todo lo contrario. Y sobre el trece, bueno, será que no hemos hablado veces, ¿verdad? Pues bien, antes de terminar pasando a un testimonio, vamos a introducir un vídeo. Es un vídeo que dura unos dos minutos y poco, precisamente donde se ve cómo está ubicado este caballero templario en el árbol. Vamos a entrar en este vídeo. ¡Gracias! 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 Bien, ya habéis visto en el vídeo que era todo lo mismo, pero ya veis que está justo al lado de una carretera, un antiguo camino. Algún día podríamos hablar sobre los caminos tan esotéricos que transcurren desde muchas partes que van en una sola dirección como podría ser el camino de Santiago. ¿Qué hay detrás del camino de Santiago? Si verdaderamente es algo tan cristiano o realmente lo que había era el paganismo más absoluto. Bien, quizás algún día podremos tratar también sobre ese tema. Pero ya veis que precisamente todo este tema que está atrayendo a tantísima gente, el tema templario, el tema de esas cosas escondidas y esos grandes conocimientos que tenían, etcétera, etcétera, son tan embaucadores, tan llamativos que están arrastrando que mucha gente quiera conocer esos secretos que ellos tenían y se involucren precisamente en los pasos del esoterismo. Una vez más, Satanás sabe cómo entrar a las personas y sabe que estas cosas que atraen son la mejor arma suya para entrar hasta donde haga falta. Pero nosotros vamos a ver un testimonio, lo recibí ayer, lo he puesto hoy aquí para que precisamente veáis que realmente las fuerzas del mal siguen activas y muy, pero que muy activas. Hola, soy una mujer de tales años, española, que necesita hacerle una consulta muy importante al hombre que da estas conferencias. He buscado por todas partes y he leído que alguien daba a otro alguien este correo. es usted el conferenciante de este vídeo, es el vídeo de El misterio del Vaticano y el 13, que es la tercera conferencia que dimos de la serie El gran engaño. Y si no es usted podría contactarme con él, es por un asunto grave. Muchísimas gracias de antemano y si no es usted le ruego me disculpe. Pues si era yo y rápidamente le contesté. Hola, qué alegría, luego me responde ella, aquí estoy terminando la tercera parte de lo del Vaticano, estoy enganchada completamente a las conferencias y he visto un montón y uff, lo de la Nueva Jerusalén, ya es que lloro y to. Bien, para los que no seáis de España cuando se dice y to, quiere decir y todo, lo que pasa es que es una forma más del sur de España pero que se ha extendido por todas partes abreviando y graciosa. Bueno, pues es que verá, yo pensaba que usted era sacerdote. No. Yo es que soy católica, bueno, como todo el mundo y pasé por una experiencia en la vida horrible que no le recomiendo ni a mi peor enemigo y aún no he terminado de salir. Se lo voy a contar porque sé que usted me va a creer, oyéndole hablar sé que usted cree en el mal. A mí desde pequeña un familiar mío me hacía magia y desde los 15 años me enfermaba de cosas que ningún médico lograba encontrar y yo iba cada vez a peor y al final lo típico que te envían al psiquiatra y te forran a medicación y así durante años y yo de mal en peor temporadas mal y temporadas peor que mal. Y en un momento de mi vida me enamoré de un chico y a ese familiar mío no le gustó nada y se fue a una santera y a mí me dieron a guardar una bolsa de tela y me dijeron que era un amuleto para darme suerte en los exámenes y yo en mi ignorancia completa y absoluta me lo guardé y ahí empezó mi pesadilla. Lo mío es tan largo de contar como sus conferencias me tendría que grabar cinco o seis partes de esas de vídeo de YouTube pero resumiré. Simpática lo es. En medio de todo ese caos en mi casa empezaron a pasar cosas muy malas y yo pedí ayuda en mi parroquia pero no me ayudaron. Me llamaron loca tarada pero no me ayudó nadie. Entonces desesperada y enferma reapareció en mi vida una chica que había estudiado conmigo en el colegio y me dijo que ella desde pequeña tenía un don que no teníamos las otras niñas que ella era médium y que veía cosas que otros no veían. Y me dijo que seguramente que mi problema en casa era de índole espiritual y ella vino a mi casa y algo hizo y la cosa aparentemente mejoró. Luego me contó que ella era maestra de una cosa llamada Reiki y que era una energía que supuestamente salía de la tierra y bueno empezó a hablarme de chakras de auras y de todas esas cosas que no sé si usted conocerá pero que son ya lo que falta para completar el engaño del nuevo orden mundial. Bien supongo que es que ella no ha llegado a la serie de las puertas dimensionales porque allí lo hemos tratado bastante ampliamente. Pero bien eso aún da más peso a lo que vais a ver que ella cuenta. Y yo como no tenía ni idea pues me metí en ese mundo de energías Reiki sanaciones meditaciones trascendentales etcétera 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 hasta el cuello y lo que hice fue rematarla y al año y pico pues terminé de abrirle la puerta al maligno ya ves habla de abrir la puerta al maligno y supongo que no ha visto la serie de puertas dimensionales y empecé con un dolor pinchazo cerca de un ovario de ahí empecé a notar algo dentro de mis riñones descargas eléctricas dolor agudo sensaciones corporales de película de terror y como usted es listo y sobradamente preparado bueno eso lo dice ella imagino que ya habrá llegado a la conclusión de cuál fue mi problema pues ese bicho me dejó completamente paralizada en una cama y a punto de morir sin que ningún médico supiera lo que me pasaba y bueno esto es muy muy resumido pero tardamos meses hasta que llegó a mis manos un libro que escribió un sacerdote exorcista que hablaba de todas estas cosas y ahí fue cuando yo entendí que la maestra de reiki tenía una posesión demoníaca y que me la había contagiado y fue cuando aprendí que no existe la reencarnación ni los supuestos guías de la luz ni nada de lo que ven de la nueva era que es la nueva religión que pretenden imponernos y que detrás está el amigo 666 el de siempre así que yo doy fe de que el demonio existe de la cama en 7 sesiones consiguieron sentarme en una silla de ruedas me tuvieron que bañar en agua bendita y rezarme rituales larguísimos en latín y bueno pues lo de siempre ya sabéis que estos son los procesos de exorcismos católicos y el 15 de agosto el 15 de agosto no os recuerda a ninguna festividad la madre de dios de agosto le llaman pude deshacerme de la silla de ruedas y volver a empezar a aprender a andar y así muy poco a poco y hasta ahora que ya camino pero aún no estoy liberada del todo aún tengo molestias hormigueos descargas eléctricas y más cosas muy largas de contar y yo contactaba con usted porque hasta ahora yo fui educada en ambiente católico bueno yo después de confirmarme con 17 años me fui alejando y llevé una vida completamente de atea practicante como yo digo jejeje por eso la magia me afectó tanto y la iglesia católica es lo peor para todo porque los propios obispos no creen en el mal ahora estoy luchando para que me pongan un exorcista en mi diócesis y todas las puertas me las cierran en la cara llevo meses peleándome sola contra viento y marea el libro que sacó el exorcista advirtiendo sobre estas cosas y con la buena intención de ayudar pues lo de siempre que se lo desprestigian y se burlan de él y encima ahora es perseguido igual que como pasa con la biblia y bueno pues por eso yo lo buscaba por si usted pudiera darme una solución a mi problema en la iglesia protestante porque yo soy completamente analfabeta leo por ahí que sois considerados como secta jejeje pues que vivan las sectas si servís para que alguien como yo haya despertado y haya visto todo tan claro y tan bien explicado porque yo intenté leer la biblia varias veces pero uff imposible pero es que usted bueno va al grano etcétera etcétera y me da hasta miedo que lo haga a cara descubierta porque encima lo pueden buscar lo pueden matar o encerrarlo y tirar la llave al mediterráneo bueno pues que ilusión no la verdad es que no mucha sé que es un hombre de fe y que sabe que esta no es la verdadera vida y que si muere así sería un mártir y su alma sería buen sitio y en esas estoy yo bueno espero que eso no llegue a suceder me gustaría más ser de los 144.000 que llegue a estar en pie hasta que Cristo vuelva pero Dios dirá estoy dispuesta a desenmascarar toda la porquería esta del Reiki y demás no sé si ha notado que ahora está de moda proliferan las escuelas de Reiki yoga y meditación por doquier como quien monta una churrería ahora después de haber estado un año y medio enfermísima y de llegar a notar cuando un pan está bendecido y cuando no y distinguir el agua bendita con ritual corto el agua bendecida con ritual romano antiguo y el agua bendita para bautismo le podría contar cosas realmente fantásticas bien ya os estáis dando cuenta de que ella está hablando de dos tipos de rituales el antiguo y el moderno dentro del catolicismo también para hacer exorcismos y ella nota una serie de cosas hoy mismo me ha vuelto a responder ante algo que yo le he dicho no lo he incluido aquí porque ya no ha dado tiempo pero evidentemente deberemos tener una conversación un poco extensa porque ella aún claro no sabe más y cree que hay cosas ciertas como el agua bendita hoy bueno ya os lo anticipo ahora evidentemente le he respondido de que no existe el agua bendita esto es una patraña más satánica que evidentemente forma parte de rituales que no son precisamente los de Dios ¿sabe que han cambiado los rituales y que desde hace unos años ya no están bautizando correctamente a los niños? bueno es que en verdad como hoy hemos presentado en la predicación del estudio bíblico sobre el bautismo jamás se debería bautizar a los niños el bautismo es por inmersión y es cuando uno es consciente de que ha pecado y quiere una transformación en su vida y acepta ser muerto sepultado con la muerte de Cristo y participar de la resurrección suya cambiando a una nueva vida por tanto el bautismo de niños es una solemne cosa extraña a Dios ni están dando la absolución correcta cuando uno se va a confesar bueno tampoco hay que irse a confesar a nadie hay que ir directamente a Dios en oración no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo esta es otra falsa enseñanza del catolicismo que es servido para ser el mayor centro de espionaje de toda la historia los confesionarios entre otras cosas los sacramentos tienen poder y gracia propia y si te los hacen mal y se saltan el ritual por la torera ya no te borra el pecado así que si no te lo borran ya sabes lo que pasa bien esto de los sacramentos es otro cuento de la iglesia católica esto no es así pero claro esta persona aún no lo sabe y yo he sentido en mi cuerpo cuando un cura me hacía el ritual romano antiguo y me pegaba un viaje que me mareaba y todo cuando te dicen de palabra casi a la nena Dios te perdona todo te irá a rezar un padre nuestro y así no vale de nada bueno tanto no vale ni una cosa ni la otra pero desde luego claro aún se queda pero una persona cuando nota que lo se lo sacuden así de encima bueno pues nada que yo estaría encantada de saber cosas aunque claro sé que por ejemplo los protestantes no os creéis ciertas cosas que a mí me han enseñado desde niña sé que tendría que adaptarme jeje posdata lo de la aparición de Lourdes a mí siempre me dio una mala espina porque claro ella vio el tema del Vaticano y el 13 y hay un sitio en Cantabria cerca de mi ciudad bueno yo soy asturiana o sea que está una hora y media de donde yo vivo pues hay un pueblo donde también hubo unas apariciones en los años 60 Garabandal precisamente esta semana alguien me envió un vídeo sobre esto es curioso y yo he ido a ese pueblo y en ese pueblo reina Satán la gente piensa que ve a la Virgen y esa gente tienen todos una obsesión demoníaca pero de las gordas vi allí cada espectáculo que marché para casa horrorizada hay una señora que le va poniendo las manos en la cabeza a la gente y les dice que está viendo a la Virgen en vivo y en directo y que le da recados y mensajes para todos y lo peor es que no es solo una hay varios y a la gente a la que le pone las manos a continuación se va enfermando de cosas aparentemente psicológicas menudo miedo no sé en qué va a acabar esto pero a mí que por favor me pilles en este problema al menos que pueda correr cuando me persigan por cristiana muchas gracias por leer este tostón le agradezco mucho de verdad y perdóneme por la intromisión en su correo así de repente soy la reina del Google siempre termino encontrando todo y lo encontré si le apetece que le cuente más o contarme usted o ayudarme con mi problema de alguna manera un abrazo enorme desde Oviedo pues bien este testimonio os lo he querido poner para que veáis no es el primer caso de algún tipo de personas que están sufriendo estos tipos de problemas y me estoy dando cuenta de que realmente hay mucha más gente de la que parece que está sufriendo este tipo de situaciones ¿sabéis? ella lo dice cada vez proliferan parece ser como setas ¿no? el reiki por aquí maestros por allá no sé qué yogas y está siendo totalmente cierto si ha difundido a una velocidad tremenda y cada vez más gente está cayendo en esas redes y no se dan cuenta de dónde se están poniendo todo esto nos debería hacer pensar y mucho ¿por qué os digo esto? pues os lo digo por un motivo muy claro deberíamos hacer un análisis de la historia cuando Jesús apareció en Belén era una época en la que no había profeta en Israel desde hacía unos trescientos y pico de años o cuatrocientos y la situación se había agravado tanto que lo que pululaba era precisamente el poder de Satanás ¿y cómo se manifestaba ese poder? se manifestaba con algo que si vosotros cogéis vuestras Biblias precisamente veréis que era algo bastante habitual y que en los evangelios se registra en bastantes ocasiones distintas ¿sabéis? la historia se va a repetir antes del retorno de Cristo la situación será paralela ¿y qué sucedía en esos tiempos cuando Jesús apareció en escena en su ministerio de tan solo tres años y medio? vamos a ver algo que no fue tan solo justo del tiempo de Jesús sino incluso posterior que los discípulos también tuvieron que participar de lo mismo me gustaría que si estáis en casa y estáis siguiendo esta conferencia cogieseis las Biblias no os he puesto precisamente los textos bíblicos en PowerPoint quizás va siendo hora de que todas las personas que estáis siguiendo las conferencias agarréis una Biblia y os dediquéis a estudiarla porque vais a encontrar detalles que siempre son muy significativos y que yo os puedo mostrar imágenes en PowerPoint pero me gustaría que todo el mundo comprobará si realmente esos textos están ahí o me los estoy inventando yo y me gustaría que os fueseis familiarizando con agarrar entre vuestras manos a este libro de los libros porque allí vais a encontrar las soluciones a todos vuestros problemas os voy a remitir para empezar a un texto que se halla en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 24 nos está hablando de Jesús y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó no dice que le trajeron un endemoniado endemoniados en plural fue solo en ese lugar en Siria donde precisamente ahora está pasando todo lo que ya hemos visto en las noticias leamos un poco más adelante en el mismo evangelio de Mateo capítulo 7 leamos el versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad este texto estos dos versículos son muy afines a lo que esta chica está viviendo aquí nos está haciendo referencia de gente que ya estaba echando fuera demonios y gente que con el paso del tiempo seguiría intentando echar demonios y que más o menos parece ser que la cosa se conseguiría quiere decir esto que realmente las personas que están haciendo estos exorcismos provienen de Dios el texto es muy claro porque nos está diciendo Jesús nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad si os habéis fijado en los rituales que utilizan para intentar sacarle demonio está hablando de unos procedimientos que para nada son bíblicos sino que son patrañas espiritistas que tienen otras significaciones y que les aplican a estas personas que están sufriendo este grave problema con la cual cosa jamás realmente quedarán bien estas personas porque seguirán participando de las cuestiones satánicas pensando que están recibiendo el bien esta es la labor de estos exorcismos seguramente espero que haya personas exorcistas católicos que realmente de corazón sigan a Dios espero pero estas personas deben conocer la verdad y deben saber que realmente así las cosas no funcionan en la biblia se registran gente exorcistas y que ya actuaban en los tiempos de los apóstoles también y que no provenían de parte de Dios sabéis y ya lo hemos mostrado en las conferencias del gran engaño como precisamente hay escuela de exorcistas esto hay que aprenderlo en escuela vamos a ver más textos bíblicos que veremos que necesidad de escuela necesitaba Jesús para echar fuera a los demonios leamos en el capítulo 8 de Mateo también el versículo 16 y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos a ver vosotros leéis aquí que diga y cogieron agua bendita Jesús lo acogió y se las esparció encima y le dio golpes de crucifijo o alguna cualquier historia rara no con la palabra echó fuera a los demonios sabéis yo sé de casos que han habido exorcismos donde pastores adventistas o no pastores se han tenido que afrontar ante estas situaciones con gente endemoniada y no han tenido que utilizar nada de todos estos artilugios que el catolicismo emplea utilizando un libro especial etcétera etcétera no ha sido tal como hacía Jesús con la palabra pero a veces hace falta además oración y ayuno dependiendo de la categoría de demonio o de demonios que una persona pueda llegar a tener es estremecedor verdad y no hace ninguna gracia eso y más cuando hay manifestaciones de demonios que son capaces de hacer las mil y una contra la persona que está allí no sólo en el endemoniado ¿entendéis? no son cosas nada agradables pero los métodos bíblicos no son los que utilizan los católicos el poder de la palabra de Dios ¿en el nombre de quién hay que sacar los demonios? ¿de Jesús? sencillamente esto no más capítulo 9 también de Mateo versículos 32 y 33 mientras salían ellos he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se avisa visto cosa semejante en Israel ¿ya veis? hay endemoniados que pueden quedar mudos porque un espíritu de demonio dentro de ellos les provoca precisamente eso pero ya veis si la gente quedó atónita cuando dijo que nunca se había visto cosa semejante en Israel que Jesús con su palabra sacara esos demonios Mateo le rogaron le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿por qué dijo Jesús estas palabras tan duras? aparentemente muy duras ¿verdad? porque esta señora no era de la casa de Israel era de la zona cananea de Tiro Sidón esas regiones y eso estaba bien que Jesús dijera eso sigamos viendo el relato entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ella sabía que Jesús le estaba diciendo tú no eres del pueblo de Israel la comida es para el pueblo de Israel y ella veía claramente en las palabras de Jesús sí pero nosotros también necesitamos de esas migajas nos alimentamos de esa palabra del pueblo de Israel entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora Jesús no había utilizado estas palabras duramente porque sí Jesús estaba probando la fe de esta mujer Jesús no era alguien que fuese a dañar con sus palabras sino que ponía a prueba a las personas para que saliese lo mejor de ellas y eso lo hace con nosotros poniéndonos en muchas circunstancias diversas para ir puliendo nuestro carácter y acrecentando nuestra fe gracias a que esta mujer superó esa prueba de fe sólo fijaos lo que hizo Jesús hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora Jesús ni tan sólo fue allí sólo concedió el deseo de esta mujer por fe leamos ahora en el capítulo 17 también de Mateo el versículo 18 y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora reprendiendo al demonio y el demonio se tiene que ir ante Jesús no había demonio que se resistiera avancemos hasta el evangelio de Marcos que viene justo después de Mateo leamos en el capítulo 3 versículos del 13 al 15 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Jesús les concedió a sus doce discípulos la facultad de sanar y echar fuera demonios en ningún momento vais a ver que les dio un libro les dio agua bendita ni les dio nada parecido a eso y ellos lo hicieron y el libro de los hechos de los apóstoles también nos hace referencia a eso y Jesús incluso ya se había ido aunque también en los momentos que ellos son enviados consiguen sacar demonios y se maravillan ellos de eso Marcos 16 versículo 9 habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana o sea el domingo apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios la famosa María Magdalena que le había secado los pies a Jesús con sus cabellos de la que el mundo de la masonería y demás dicen que se fue con Jesús fue su esposa y luego tuvieron hijos etcétera etcétera todas esas burradas enormes para apartar totalmente de la palabra de Dios Jesús había conseguido sacarle siete demonios ahora vayamos hasta el evangelio de Lucas que viene después de Marcos en el capítulo 4 versículos del 33 al 37 estaba estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios y esto lo estaba diciendo un demonio y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos Jesús una vez más unas palabras contra un demonio y se acabó sin más versículo 41 también nos dice también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo y Jesús no quería que la gente lo siguiera por los milagros sino por su enseñanza para que se transformaran sus corazones y no sólo quedaran prendados de un espectáculo los demonios es lo que pretendían pero ya veis dice que salían demonios de unos pocos o de uno de muchos capítulo 8 también de Lucas versículos del 26 al 39 y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros ya veis en qué lugares les gusta estar a los demonios que llevan a esta gente precisamente al reino de los muertos claro la muerte de que viene sino del poder del diablo este al ver a jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes era el demonio que hablaba a través de ese señor porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos y le preguntó jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos claro y uno piensa huirían de terror pero dirían oh pero Jesús lo ha sacado que bien dijeron esto y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y Jesús y Jesús entrando en la barca se volvió dijeron que alegría le has sacado a los demonios te vamos a seguir porque tú eres el mesías no vete de aquí porque nos vas a arruinar porque nos has mandado todo el lato de cerdos a la muerte y ese es nuestro negocio cuando ya se sabía que el pueblo judío no podía participar de estas cosas y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado y esa fue su reacción qué pena y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él de todos los que habían sólo se quedó el que había sido beneficiado por el milagro de Jesús todo el resto le dijeron que se largara ya veis la reacción de Jesús al menos había valido la pena lo que había hecho y vamos a finalizar con el capítulo 11 de Lucas y versículo 14 estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló ya veis qué cosas qué cosas habéis visto aquí los rituales que utiliza Jesús su palabra nada más que eso por eso a cualquier persona que esté viendo esta conferencia que le quede claro que si siente que quiere ser liberada del poder de los demonios no acuda a los exorcistas del catolicismo sino que acuda a los hombres de Dios a los pastores que realmente sigan los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús porque son los que lo pueden ayudar ya habéis visto que en los tiempos de Jesús eso era algo bastante habitual sabéis ahora la ciencia dice que esto eran enfermedades mentales y ya está Jesús no estaba sanando solo enfermedades que las sanaba porque habla también de lunáticos enfermedades psíquicas sino que habla específicamente de demonios y de diálogo con los demonios ya veis si el demonio existe o no existe y todos los ángeles que le secundaron en su rebelión y hay de distintas categorías de distintos poderes recordemos que Jesús dijo que algunos solo salían con oración y hay uno porque los sus discípulos no habían podido sacar ciertos demonios ¿qué quiere decir eso? pues que nosotros deberemos hacer lo mismo ¿sabéis? Elena White describe los momentos finales de la historia de la humanidad en la cual el pueblo de Dios va a recibir más fuerza con más fuerza el derramamiento del Espíritu Santo la lluvia tardía porque esto será necesario hacerlo y ya estáis viendo con estos testimonios que estamos mostrando que realmente el poder de Satanás está acampando por sus anchas y el pueblo de Dios deberá hacer algo para las personas que quieran ser liberadas también por tanto consagrémonos a Dios porque falta nos va a hacer y mucha y mucha hay muchas personas que necesitan del Señor pues bien hasta aquí la conferencia de hoy y sobre todo recordad que en Jesús hay salvación muchas gracias y que Dios os bendiga y que Dios nos va a hacer